Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 4, en el que vamos a conocer los planes y precios que están vigentes a la fecha 2 de febrero del año 2018. Esta información vamos a conocerla directamente desde la página oficial de Zoom, zoom.us. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Este es el apartado de la página oficial de Zoom.us, donde podemos encontrarnos con los planes de reuniones de Zoom para nuestro negocio. Vean ustedes, estos son los precios que se están manejando, la moneda, lógicamente estamos hablando de dólares. En el caso del paquete básico para uso individual es completamente gratuito. Este es el paquete que vamos a estar utilizando durante el curso. Alberga hasta 100 participantes, reuniones 1 a 1 ilimitadas, límite de 40 minutos en reuniones de grupo, número de reuniones ilimitadas, soporte en línea. Tenemos por acá algunas funciones de videoconferencia, como las que tú alcanzas a ver. Tenemos video en HD, voz en HD, vista del hablante, vista de galería y pantalla completa, compartir pantalla simultáneamente, unirse marcando desde una línea telefónica, podemos colocar también un fondo virtual. En cuanto a funciones de colaboración web, observa todo lo que nos podemos encontrar. Podemos llevar a cabo uso compartido de escritorio y aplicaciones, identificación de sala o reunión personal, reuniones instantáneas o programadas. Podemos también tener extensiones para Chrome y Outlook. Asimismo, podemos llevar a cabo la programación con extensiones de Chrome. Podemos tener también grabación local en formato MP4 o M4A. En nuestra sala de videoconferencia con Zoom, podemos gozar de una mensajería privada y grupal. También, como anfitriones, podemos llevar a cabo el control de qué, de las opciones de audio, de video y de pantalla compartida. Podemos también utilizar la opción de levantar la mano para que los participantes puedan informarle al anfitrión que tienen una pregunta cuando estén silenciados. En cuanto a funciones de colaboración, vean ustedes, podemos establecer salas para grupos desde diferentes plataformas de computadoras de escritorio y también desde dispositivos móviles. Podemos establecer comunicación mediante mensajería. Podemos también compartir la pantalla de cualquier aplicación de nuestro iPad o iPhone. Podemos también utilizar una pizarra en blanco y llevar a cabo algunas anotaciones. Podemos controlar como anfitriones el teclado y el ratón. Podemos llevar a cabo la compartición de diferentes recursos. En cuanto a seguridad, ya lo veíamos anteriormente. Tenemos cifrado AES de 256 bits. Entonces, si todo esto tenemos en la versión que es completamente gratuita, imagínate todas las opciones que podemos encontrarnos en los planes de pago. Tenemos el plan PRO desde 14.99 dólares al mes. El plan BUSINESS desde 19.99 dólares al mes. Y el INTERPRISE desde 19.99 dólares al mes. Aquí la diferencia es el número de anfitriones que puedes tener. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar este video en el que conocimos los planes y precios que vamos a poder emplear dependiendo de las necesidades que vayamos observando en nuestra escuela, institución, negocio, etc. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!